Su majestad, el rey don Juan Carlos ha evolucionado satisfactoriamente durante las primeras horas del posoperatorio. El paciente está despierto, con situación neurológica normal, respirando espontáneamente, sin apoyo ventilatorio y con mínimo soporte vasoactivo. Don Juan Carlos presenta buen estado de ánimo, se ha levantado y ha comenzado a ingerir alimentos. Está previsto que durante las próximas horas continúe su control posoperatorio en la unidad de cuidados intensivos. El próximo parte médico lo facilitaremos mañana a las 12 horas. Gracias.